bueno he probado esto del script y no no funciona bueno veo que estás poniendo más soluciones a ver por ejemplo creamos esta escena donde tenemos cuatro objetos lo que hay que calcular es que lo vamos a hacer sobre el origen o sea sobre el centro del objeto blender también trae una opción un add-on para alinear a link esta opción de aquí objeto alinear objetos tiene letra n aquí arriba en ítem aquí en esta opción tiene la parte sencilla y luego tiene otra más avanzada en este caso seleccionamos los cuatro objetos con sí presionado y le podemos decir por ejemplo que queremos que alineen en el eje y ya lo vamos a alinear lo en el eje z o sea lo que es la altura bien ahora tenemos todos en la misma altura pero no están en cero otra cosa que se puede hacer sin necesidad de el alineamiento este sería y llevarlo todos al centro o sea seleccionar todos en la posición que estén ratón al maje y van todos al centro he probado con este script del chat gpt y entonces aquí ahora el problema es que sólo he seleccionado uno pero bueno esto funciona dice seleccionar al menos dos dos en este caso voy a moverlo para que se vea bien esta la vamos a dejar aquí supongamos que ya los tenemos alineados en estos dos ejes vamos a ponerlo así ahora uno dos tres cuatro tienen que estar es que no sé qué le pasa a ella vale ahora tenemos los cuatro objetos seleccionados y sería simplemente correr el script esto nos da una distancia que le hemos puesto aquí de 5 vamos a ponerle que sea de 2 no de 3 y que me al menos dos objetos bueno esto está bien lo vamos a dejar así en lo único que hay que cambiar el valor de la distancia que distancia 3 vamos a volver a correr el script y ahora nos lo da a 3 qué problema hay que he probado con lo que es el bones o sea con lo que es la caja para que alinea la caja pero no me no me acaba de salir esto lo que hace es que alinea desde el de uno al otro pues 1 2 y 3 1 2 y 3 y 1 2 y 3 o sea la distancia de lo que es el entre origin y origin en la correcta claro el problema que digo que hay es que este objeto es más grande de 2 y entonces claro si miramos aquí esta distancia no es la misma que entre dos objetos que están completamente delimitados en sus dos centímetros aunque mide más de ancho vale pero bueno por lo menos alinea si son los objetos iguales por mucho me saldrá perfecto si son diferentes pues depende del volumen que tenga la distancia que hay entre este y este contando con la caja de volumen no es la misma que es la del centro pero ahora cuelgo este script ponía aquí de también de alinear pero lo he probado y no funciona que sería aquí cambiar a lo mejor el eje pero esta orden me parece que no funciona bien ya digo solamente es cambiar más de dos objetos tiene que ser y la distancia vamos a ponerle 5 y hacer una prueba más 5 seleccionamos todos los objetos si me deja el teclado ahora y corremos si no sale a la primera que puede pasar como ha pasado aquí volvemos otra vez a presionar no sé por qué motivo a veces le cuesta un poquito pero bueno si lo haces una o dos veces te sale 555 vale de momento nada más